ajá, se puede confundir lo que pasa es que tengo que ver con el fenómeno que me estoy enfrentando es un tren, un avión, lo que sea mientras más horas recorra más kilómetros por lo tanto es directa la proporción tiene razón, se pudiera interpretar pero tengo que analizarlo lo mismo le pasa a un avión que le pasa a un tren ahora vamos a cambiar la tónica ahora lo otro que nos vamos a encontrar es ejercicio que hay que expresar una ecuación algebraica que ya lo veníamos haciendo cuando decíamos x más y es 60 y las dos son 3 veces más que las dos ya veníamos haciéndolo nos vamos a enfrentar con esto hay que hacerlo en el lenguaje algebraico o sea traducir lo que me dice en un texto y ponerlo en x y y a ver a que se le parece en un grupo de LTI del sistema de universidad virtual hay 21 estudiantes después de la segunda unidad se descartan 3 mujeres 3 estudiantes mujeres seguimos con el machismo quedando la mitad de estudiantes mujeres que hombres en el grupo cuántos hombres y cuántas mujeres había al inicio del curso no es igual que el ajedrez que no es parecido al del ajedrez es o no le cambié lo disfracé pero es lo mismo o sea hay dos momentos igual que allí aquí hay dos momentos vamos a ver el primer momento después de la unidad 2 me están diciendo que después de la unidad 2 hay tres personas que descartaron ok en este caso son mujeres tristemente pero descartaron por lo tanto yo puedo plantear ahora fíjense que mi x y mi y es h y m para verlo mejor yo puedo ponerle el nombre que yo quiera podría haber puesto x y pero vamos a poner h y m yo digo los hombres y las mujeres después de la segunda unidad eran los 21 menos 3 y me quedaron 18 ¿cierto o no? y lo otro que planteo ya en ese momento quedando la mitad de estudiantes mujeres que de hombres quiere decir de lo que queda las mujeres son la mitad es lo que me están diciendo vamos allá entonces los voy a plantear h más m me quedan 18 pero m ¿cuánto vale? la mitad de los hombres pongo h sobre 2 cuando yo sustituyo me da h más h sobre 2 igual a 18 cuando yo despejo me da que h es 12 ¿es o no? quedan 12 hombres y las mujeres ¿cuánto quedan? si eran la mitad 6 mujeres las mujeres en la mitad mirenlo aquí si h me dio 12 estoy hablando después de la segunda unidad entonces aquí me quedan 12 hombres y 6 mujeres y cumple con lo que me han dicho se fueron 3 personas y los hombres son el doble de las mujeres entonces me da de 21 me quedan 18 es correcto y hombres son 12 el doble que las mujeres hasta ahora estoy bien en el ejercicio vamos a ver el segundo momento al inicio del curso desde el inicio del curso ahora fíjense voy aquí otra vez si después de la segunda unidad me quedaron 6 mujeres y las que se descartaron fueron 3 mujeres entonces las mujeres digo que eran 6 que hay ahora más 3 que habían son 9 y los hombres se mantienen porque no se fueron ninguno por lo tanto el total me da 9 mujeres más 12 hombres 21 que eran lo que me dieron el del torneo de ajedrez era exacto este igual con otros datos pero fíjense que la ayuda de darme los datos de yo poner H más M de yo saber cuánto es M con relación a H es la segunda ecuación que me da de vinculación a mí o de link para yo poder resolver mi problema ahora hay ejercicios típicos donde te dan ya no es un problema sino es plantear que te dice 24 unidades menos que 6 veces el número da igual a 6 y digo bueno yo puedo ponerlo como yo quiera yo puedo poner menos 24 más 6X o ponerlo más elegante 6X o sea fíjense aquí 24 unidades menos que 6 veces el número es 6X menos 24 ¿a qué cosa es igual? a 6 perfecto cuando yo despejo me da que 5 6 por 5 30 menos 24 me da 6 ese es un tipo de ejercicio que se acostumbra hacer para que tú construyas una ecuación matemática otro cuando se le resta 8 a 20 veces el valor de un número fíjense cuando se le resta 8 a 20X es lo que me están diciendo el resultado es el mismo que se obtiene al sumarle 24 a 12 veces el mismo número 24 a 12 veces el mismo número lo que pasa es que está dicho de una forma muy enredada cuando se le resta 8 mírenlo aquí si ustedes quieren háganlo al pie de la letra cuando se le resta 8 ponen menos 8 ¿a quién? a 20 veces el número entonces ponen menos 8 más 20X y después lo organizan yo aquí lo estoy poniendo más bonito para o sea cuando se le resta 8 a 20 veces el número es igual a sumarle 4 a 12 veces el mismo número y cuando yo agrupo las X mira aquí esta X la paso para allá restando este número lo paso para allá sumando y después X es igual 4 son tipos de ejercicio típico este es clásico encuentra 5 números consecutivos que sumen 90 si no Ernesto no le echo mano los números de las ecuaciones estoy perdido no puedo sacarlo porque no me da el cerebro no me da para llevarlo en la cuenta entonces ¿qué tengo que hacer ante este tipo de ejercicio? me estoy diciendo que encuentre 5 números no 4 5 que sumen 90 y que sean consecutivos fácil digo X es el primer número más no son consecutivos X más 1 no es consecutivo X más 2 X más 3 X más 4 todo esto ¿a qué cosa es igual? 90 fácil entonces agrupo y digo 1 2 3 4 5 ¿cuántas X tengo? 5X ¿cuántos números independientes tengo? 1 3 6 y 4 son 10 despejo mi X y me da 16 vamos a comprobarlo eso sería igual a 16 más 17 que es el consecutivo más 18 más 19 más 20 ¿cuántos números tengo? 1 2 3 4 y 5 ¿cuántos suman? sumenlo para que vean que da 90 esto es clásico números consecutivos mi X es lo primero que yo tengo que plantear a partir de que yo planteé una X empiezo a elaborar lo que me están diciendo de forma textual ¿está claro? aquí otro clásico encuentra un número que al multiplicarse por 5 y sumarle 10 a 95 este está más bonito un número que a multiplicarlo por 5 este número es mi X a multiplicarlo por 5 y sumarle 10 a 95 17 a ver que se diga un número ese es mi X sin duda otro parecido encuentro un número tal que al sumarle 9 se obtenga el mismo resultado que multiplicar ese número por 7 es igual mi número es X le sumo 9 es igual a 7 por X agrupo las X pienso que las X me dan negativa este también me da negativo menos por menos todo el mundo sabe que es más y me da 3 medios acuérdense menos por más es menos pero menos por menos es más que no se les vaya a olvidar dime menos por más es menos más por menos es menos pero menos por menos no se les puede olvidar que es más 1,5 si quiero pongo 1,5 y se acabó los he fraccionado pero tú pones 1,5 dime en 3 medios claro perfectamente terminado es una fracción y estamos trabajando con fracciones pero si tú quieres sacar la cuenta y poner 1,5 es lo mismo mira aquí Carla el ejercicio que habíamos dicho que tenías que repartirlo entre las dos bueno tengo que darle una más a la otra mi fórmula es esta no se me puede olvidar se debe repartir 10 pesos entre dos hermanos de forma tal que un hermano reciba un peso más que el otro ¿cuánto se le debe para uno? fácil igual yo tengo que X le doy a un hermano y al otro no tengo que darle uno más que el otro X más 1 despejo mi X y me da 4,5 y el otro me da 5,5 sin duda alguna fíjense que todo es a partir de una X y todo lo demás que me vaya andando esa es la clave de estos ejercicios fíjense este que me complica la vida ahora más me dice dividir 100 en 4 partes si me dicen que yo tengo que dividir el número 100 en 4 partes tengo 4 elementos mírenlo aquí pero ¿cuál es el primero de todos esos elementos? mi X ¿es o no? que es mi incógnita siempre parto de mi X me dice el segundo la segunda parte es 3 cuartas veces la primera es 3 cuartos de X ¿es o no? la tercera es 2 tercios de la segunda mirenlo aquí complicado 2 tercios ¿de cuál es la segunda? todo esto 3 cuartos de X le falta poner corchete hay que ponerlo y la cuarta es la mitad de la tercera un medio de esta tercera pero en todas ellas está metida X es mi base y cuando yo sea capaz de multiplicar todo eso de agrupar todas las X yo tendré mi problema resuelto ¿entendieron? me están diciendo vuelvo otra vez dividir 100 en 4 partes no son iguales las 4 partes sino en la forma que ellos dicen que debe ser 3 cuartos de la primera es la segunda 2 tercios de la segunda es la tercera y un medio de la tercera es la cuarta mirenlo aquí en forma matemática la primera la segunda la tercera y la cuarta todo eso es igual a 100 cuando yo resuelva matemáticamente todos esos fracciones voy a llegar a la conclusión que yo puedo agrupar mis X mirenla aquí agrupada y me da 40 vamos a comprobarlo comprobación mi número es 40 la segunda es 3 cuartos de mi número la tercera es 2 tercios de mi segunda mirenla aquí mi segunda y la cuarta es un medio de mi tercera mirenlo aquí al final me da 40 30 70 90 y 10 el ejercicio mediante formular plantear pero fíjense que la base está mi X es el eje de todo es mi base a partir de ahí empiezo a poner lo que ellos me dicen un programa interesantísimo un trabajador gasta un tercio de su sueldo mensual en el alquiler de la casa y la mitad de ese mismo sueldo en la alimentación de su familia y que al cabo de dos años ha ahorrado 24 mil pesos ¿cuál es el sueldo mensual? es lo que me están pidiendo voy a repetir gasto un tercio de ese sueldo que no sé cuál es un tercio de ese sueldo podía haberle llamado ese si quería como de sueldo ¿no? pero le llamé X fíjense un tercio de ese salario que no sé cuánto es y la mitad esto es alquiler ¿ok? esto es alquiler y la mitad de ese mismo sueldo en comida ¿es o no? esta es la comida vamos a sumar el alquiler más la comida y cuando yo lo saque matemáticamente que busque Carla mirelo aquí 3 por 2 es 6 6 es el denominador común me va a dar eso y me da 5 sextos de mi salario yo gasto mensual vuelvo a los problemas iniciales si yo gasto de mi salario 5 sextos mi salario tiene que ser 6 sextos de eso mirenlo aquí cuando yo divide cuando yo reste 6 sextos de mi salario que no sé todavía cuál es menos 5 sextos de mi salario veo que me queda un sexto de mi salario no sé cuánto es 6 sextos de mi salario 6 sextos